Ok, empezamos. Buenos días, soy Frank y voy a introducir el producto del control de acceso 2.0 y luego voy a presentar el producto de los video intercom de 2 y 2. Esta es la familia sobre los terminales de reconocimiento facial. Tenemos muchos tipos de productos. Para la familia de terminales, MIMO se llama MIMO, se puede dividir en productos de distribución y productos del proyecto. Al igual que, por ejemplo, 3.000, en este momento se puede elegir la serie de valor. Y si tiene más gente, puede elegir pro series, ultra series, etc. Y también tenemos el terminal de reconocimiento facial para unos escenarios especiales, como la barrera o el torniquete. Como una de nuestras importantes series de productos, MIMO tienen unas propias ventajas, por ejemplo, por ejemplo, pues tiene un reconocimiento asombrosa y una alta precisión de reconocimiento. La duración de la verificación es inferior a 0.2 segundos por persona y la tasa de precisión superior al 99%, incluso en el entorno oscuro. Y también esta función, Face Anti-Spoofing, es uno de los aspectos más destacados de MIMO. El problema es que alguien utiliza la foto de fraude para abrir la puerta y hacer la asistencia. Para resolver el problema, utilizamos cámaras duales con un algoritmo de aprendizaje profundo. Combinamos datos faciales de dos fuentes diferentes y luego determinamos si son de personas reales. Y para la protección de la privacidad, después de habilitar la función de esta función, no se muestra durante el reconocimiento. Y también es muy fácil de gestionar y manejar. Los terminales de reconocimiento facial permiten un registro rápido y sencillo mediante varios métodos, como en la interfaz de usuario local o en el software de control de acceso y en el dispositivo por USB. Para mayor comodidad, los usuarios pueden comprobar de forma remota la visualización en directo. También se puede desbloquear puertas, comprobar los registros de eventos, etc. Solo a través de la aplicación de eConnect y también se puede realizar en la web móvil. En primer lugar, la parte de esta es para el control de acceso 2.0. Y podemos ver los modelos de controladores de acceso. Se llama K27. Se puede elegir unos modelos con caja y sin caja, de acuerdo a las necesidades de los clientes. Y este modelo con P significa que este modelo tiene la placa sin caja. También soporte este modelo que tiene PoE con E1. Este modelo principal se llama K27. Estos son los parámetros que soportan 100.000 usuarios, 200.000 tarjetas. Y la serie K27 está diseñada para escenarios de alta exigencia, soportando hasta 100.000 usuarios. Y la conexión entre el controlador principal y el módulo de acceso es a través de RS485 en cascada. Y hasta 64 puertas se pueden conectar en cascada. En el caso de RS485, la proyección redundante. Una de las ventajas importantes de la serie de controladores es que son muy fáciles de gestionar. Admiten la gestión de la configuración web. También admiten la gestión del software. Y central profesional. Y también admiten la gestión en la nube. Este modelo es uno de los terminales de control de acceso antivantálico. Tiene un aspecto metálico y también las llaves son metálicas, pero no tiene una pantalla de visualización. Pero tiene una cámara de 2 megapíxeles. Y es compatible con vídeo y también con vídeo intercom. El vídeo permite ver en directo de forma remota. Y el intercom se puede ser utilizado como estación de la puerta para llamar a la estación interior o a la aplicación y conecta. Y se puede soportar de alto nivel de producción como IP65 y IP09. Por lo que también puede ser utilizado como terminal de control de acceso, soporte de múltiples métodos de autenticación. Y también puede soportar algunos métodos de autenticación como huella digital, tarjeta y PIN, etc. Esta serie es el último terminal de control de acceso antivantálico para distribución. Y es uno de los productos más destacados, más nuevos del acceso de control. Y como producto básico admite múltiples métodos de autenticación. También. Y además también soporta la función de modo AP. Al mismo tiempo, al igual que la serie anterior, admite el control remoto a través de iConnect o de la web. Aquí podemos ver las diferencias entre estos dos terminales. Y tienen diferentes apariencias para diferentes métodos de instalación. Y también las capacidades son diferentes para diferentes escenarios de aplicación. Por ejemplo, la serie 502 soporta solo hasta 10.000 WES. Además, la serie 502 soporta hasta 10.000 WES. Además, la serie 502 admite el video intercom a través de estaciones interiores o la aplicación iConnect. Y los dispositivos con cámara son opcionales. Y estos son los lectores de tarjetas. Vale. Lo siguiente es la presentación sobre el video intercom de dos y dos. Actualmente, tenemos tres categorías de productos de dos hilos. La segunda categoría es nuestro nuevo producto, la serie HD. Podemos ver las diferencias entre las tres series. La característica principal es que la serie HD admite plug and play, por lo que es más fácil de instalar. En segundo lugar, aunque no admite la nube, pero no admite video intercom IP, pero admite la nube. Y también tiene una fuente de alimentación independiente. Aquí es la comparación entre la serie IP y la serie HD. Las funciones principales son casi las mismas, pero los modelos son diferentes. Pero la mayoría de los submódulos son los mismos, son universales. Pero el módulo de visualización solo es aplicable a estaciones de la serie IP. Este. Este. Y estos son los nuevos productos de dos hilos. Tenemos el kit y también la estación interior. Esta es la característica de la solución de la serie HD. Es muy fácil de instalar. Hay imágenes HD y también admite el control a través de iConnect. Aquí es la topología de los métodos de instalación. Tenemos tres. Y la conexión Daisy Chain, la conexión estrella y la conexión mixta. Para cada piso, el sistema admite la conexión de máximo ocho estaciones interiores. Pero si utiliza la conexión estrella, solo suporta la conexión de hasta cuatro estaciones interiores. Y para la conexión mixta, debido a las limitaciones de consumo de energía, el dispositivo debe alimentarse por separado después de exceder las 64 o 22 estaciones interiores. Y también los pasos para usar la serie HD es muy fácil. Primero, solo se necesita configurar el número de edificio y de la habitación. Y el segundo es conectar los cables. Y el tercer paso es conectar la fuente de alimentación. Y podrá ponerlo en uso. Finalmente, si necesitas añadir funciones avanzadas, como configurar tarjetas de personal, contraseñas de apertura de puertas, etc. Puedes acceder a la configuración a través de la web. El método tradicional es más complicado. Se requiere una conexión USB. Al final, es la distancia más larga que este sistema puede transmitir. Al utilizar diferentes líneas, la distancia de transmisión también será diferente. Se puede consultar esta tabla para obtener más detalles. Ok. Es todo lo que quiero compartir con vosotros. ¿Hay alguna pregunta? Vale, perfecto. Pues, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias, Fran, por el webinar y a todos los asistentes por asistir. Recordarles que este viernes les enviaremos un agradecimiento por mail con la promoción y la presentación del webinar. Gracias de nuevo y que tengan un buen día. Gracias. Estos sonido de España. Gracias. 處itty A bestia A bestia A bestia A bestia